Música Bienvenidos al Teatro Tiltil en la temporada 2017-2018 Temporada que iniciamos con una jornada muy especial porque es una jornada de puertas abiertas que tendrá lugar el sábado 23 de septiembre durante todo el día A las 12 habrá una representación de musicantes dirigido a maestros, maestras y sus familias Y por la tarde hemos pensado en actividades dirigidas a nuestra Escuela de Arte Para los que todavía no conocen nuestra forma de trabajar a las 5 de la tarde hay una clase abierta y gratuita como lo son todas las actividades donde los niños de 3 a 7 años pueden probar las actividades de música, teatro y movimiento que aquí realizamos Y después a las 6 también podéis probar nuestro teatro en inglés también de manera gratuita y tenemos una actividad más para la tarde A las 7 estáis convocados todos los padres y madres de los alumnos nuevos que van a formar parte de este curso para tener una reunión informativa y un encuentro con los profesores A las 8 y media o 20 y 30 habrá una fiesta a la cual podrán asistir todos los amigos de este teatro y las familias que pertenecen a este teatro y nos acompañan desde hace mucho o poco nos acaban de acompañar pues habrá una fiesta en el teatro Y un último detalle muy importante es indispensable que para asistir a cualquiera de todas estas actividades que hemos dicho que reservéis previamente Es muy fácil llamando a nuestro teléfono 91811 4055 Y os esperamos con ganas Besitos